Me encuentro en la escotilla de acceso a la caja espiral y desde aquí te contamos todo sobre el mantenimiento de la unidad generadora número 2 en dos minutos. En esta máquina específicamente hemos cambiado seis cilindros de freno, un radiador del generador y el mantenimiento normal de los intercambiadores de calor del cojinete combinado que cada tres años se hace una revisión de A4. Para la aplicación del freno es aire comprimido, el cilindro levanta las zapatas, las zapatas por su vez levantan la lona y apoya por la pista de frenado propiciando la parada total de la unidad generadora cada vez que hay necesidad tanto para mantenimiento como para parada por conveniencia operativa. Estos cilindros de freno son totalmente reacondicionados, reparados, remontados y mantenidos aquí en nuestros talleres de la propiedad Ipú. Este es el predistribuidor. El predistribuidor es encargado de direccionar toda la agua que viene del conducto forzado. Un poco más en el fondo tenemos el distribuidor en sí, es lo que le da fuerza a la turbina para girar. Dentro de la caja aspirada nosotros hacemos mapeo de la cavitación de la turbina y del anillo de desgaste del distribuidor. El mapeo de cavitación implica ver el estado del acero propiamente dicho de la turbina y en una siguiente parada hacer la reparación de ser necesario. Soy el ingeniero Rafael González Mir junto con la ingeniera Sandra Beck y esto fue el mantenimiento de la unidad generadora número 2 en dos minutos. ¡Suscríbete al canal!